Tiempo de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero, amigo hermano Abel Guzmán Ten. Gracias Jesús, amigos en cabina, seguidores, hay que decirlo así, seguidores del gobierno de la tarde en todo el país y el mundo. Un gran abrazo para compartir diariamente, agradecer a Dios ese privilegio de compartir con ustedes. Una mentira habrá dado la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse. Los pantalones, una de las frases más brillantes de Winston Churchill, el insigne hombre de la Segunda Guerra Mundial. Varios temas me preocupan y nos preocupan a todos en el día de hoy. Empezando por el tema que veníamos debatiendo en el comentario anterior. Yo creo que el Colegio Médico Dominicano se le está pasando la tiza, se le está pasando la raya ya. Yo entiendo que con ese extremismo de pararse, estrayando por ahí en un diálogo, lo que se da un mal ejemplo. Se da un mal ejemplo de que usted está dispuesto a quemar las naves, como lo están demostrando la dirección del Colegio Médico, trazando líneas dictatoriales a médicos dominicanos para que se desafilien, y eso es peor que una huelga para el ciudadano. Negarle el servicio a 300 mil afiliados que tiene esa ARS, según los numeritos ahí, es peor que una huelga de un día en un hospital. Porque ahí hay clases medias, ahí hay clases altas, ahí hay pobres que tienen esa ARS, que no tienen por qué pagar un pleito de comadres entre una ARS y un gremio. Y es una actitud que tienen ya para hacerlo con varias ARS, programada. Es una agenda programada ya que tiene ese gremio que lo dirige el partido, el partido, ahora se me fue el nombre, este partido de Fulgencio Severino, Patria para Todos. El movimiento Patria para Todos es la dirección del Colegio Médico. A ver, a ver. Y el señor Senén Cava es un alto dirigente de ese partido, yo entiendo. De Patria para Todos. De Patria para Todos. Es una realidad, no es una ofensa. Pero mira, en primer lugar, es importante que la gente esté al tanto de que en los últimos 10 años, me consta, porque soy amigo y tengo una buena relación con el Colegio Médico, con Aguardo Arias Suero, con Senén Cava. En los últimos 10 años, toda la junta directiva de ese colegio ha hecho lo humanamente posible por llegar a un acuerdo con las ARS. Pero ahora lo están pateando. Lo están pateando. Hay que recordar que ellos defienden los intereses de sus asociados y no es fácil ver a tus representados cobrando apenas, señores, 800, 600, 700 pesos por consulta médicos especialistas. Y yo entiendo tu posición. Es verdad, pero ellos ven 15 por 8. No necesariamente. No son malos. No, hermano. El discurso que está tomando, el llamado de atención que hago, porque aquí nadie defiende al usuario ni al paciente. No estamos defendiendo. En el medio, en el medio estamos los pendejos que pagamos a esa ARS, mientras don Senén y demás, don Senén y demás, no estoy diciendo que lo están politizando, pero tiene un método de lucha que lo lleva ese partido por ser supuestamente de izquierda. Es un método contra la oligarquía, que se queme la oligarquía, un discurso desfasado, izquierdista y sesentoide. ¿Y por qué tú no responsabilizas a las ARS? Que son las que obtienen miles de millones de pesos al año con el dinero de la salud de la gente. En tu comentario lo dijiste, pero déjame argumentarlo. Las ARS, yo no las estoy defendiendo. Las ARS son indefendibles. Tienen su negocio. Ahora, usted no puede trazarle pauta a los médicos. Usted no puede trazarle pauta a los médicos de con quién usted quiere que negocio o no. Cada médico tiene la libertad de escoger una ARS. Cada médico la tiene. Ahora, yo como usuario, ¿quién me va a defender? La Dida, Cisarril. El colegio médico, bueno, ha demostrado al colegio médico que le importa un comino la suerte de los pacientes. Pero recuerda que los médicos no eligen la ARS. Le elige el paciente, va al médico, se confunde. Sí, pero el médico elige a quién le da el servicio, a qué ARS acepta o no. Y eso es lo que han hecho ellos, decidir de manera masiva, a desafiliarse de una ARS universal. Y tienen un plan de hacerlo con las que vienen, con las otras. Ese es un método que yo entiendo, que es contrario a la ciudadanía, es contrario a la salud. El diálogo no se puede abandonar ahí. El diálogo hay que mantenerlo. Y hasta las últimas consecuencias, usted pelear por su reivindicación, pero no se lleve de paro el sistema, porque usted no cree que el empresariado debe existir en la faz de la tierra. Es un discurso atrasado político que tiene ese partido, que dirige el Colegio Médico Dominicano. Es un discurso, es un discurso que lo que quiere es enalvolar, violar la ley de seguridad social. Entonces, hombre, primero pelee modificarla. Busque modificarla, lleve sus reivindicaciones. Porque ¿cuáles son los planes que tienen? No tienen nada reivindicado que tú diga, ¿qué propuesta usted hace para que el sistema se mejore? No, que me suban y ya. Yo estoy de acuerdo que le suban, claro. Yo sé que son pírricas y esa ARS tal vez más que todas. Pero mañana cuando lo ganan con el Senasa, mayoritario, o de otra ARS, ¿qué va a pasar con nosotros los usuarios de eso? Que por cierto, las dos ARS, lo vivo en carne viva porque yo pertenezco a esa ARS, que ellos están hoy ordenando de manera dictatorial, a esa gente democrática, a todo el mundo que no le brinde servicio, y que se jode el paciente, y tenga que buscar un dinero, sabe Dios de dónde, para pagar esa diferencia bastante, es miserable el copago, y todo lo que se ha vivido ahí. Pero, si hay un diálogo, señores, aprovechémoslos. Aprovechémoslos, pelea ahí, y no salga como niño gritón, estrayando sillos, dando en una mesa, para ahí, y cerrando un diálogo. Yo entiendo que hay que aprovecharlo eso, y arrinconarlo ahora, en la discusión de la seguridad social, hay que aprovecharlo eso. Y a lo mejor lo apoyáramos todos ciegamente, pero... Pero tú sabes que a veces, hermano, dar un golpe en la mesa, decir dos malas palabras, y salir corriendo, es una forma de tú defenderte. Yo que ojalá se quedara ahí. Claro. Pero entonces la desafiación. Ya yo mañana voy con este seguro, y es lo mismo que no tuviera nada. Me mira mal el médico, no sé. Eso es discriminatorio, inclusive. Sí. Eso es discriminatorio, porque tú llegas ahí con ese seguro, y tú no vales una guayaba en una clínica. Cuando ellos dicen, en una asamblea, ese no va, porque la oligarquía, hay que debaratarle en el país. Que dime si eso no es, se sentoide, como un estoide, de un partido de izquierda. Ese fue el error del PRM y del PLD, no sé si el PLD lo apoyó también. Llevar gente ahí sin un criterio, sin un programa comprometido, porque yo no quiero pensar que eso se lleve a la política, y no lo estoy diciendo, sino en la forma de actuar, lo están llevando a la ideología. Ahora, si pasa la política, yo espero que no, que no desafilen a todas las ARS de un golpe, porque aquí entonces va a haber una crisis en el sistema sanitario. Tanto Waldo Ariel Suero, por una cúpula de un colegio medio. Tanto Waldo Ariel Suero, como Semen Cava, fueron con sus fuerzas políticas. Ganaron por sí solos. Ganaron por sí solos. Ganaron con el apoyo del PRM. Pero perdóname. No, no, por sí solos no. Ganaron con el apoyo del PRM. Vamos a estar claros. Exactamente. Tú eres el presidente del colegio de abogados. Ahí nadie llega solo. Y tú sabes, tú sabes, hermano, que la política tiene influencia directa para cada una de esas organizaciones. Mira, en el caso del colegio médico dominicano, las cosas operan totalmente distinto. Te lo digo por experiencia. En el caso del colegio de abogados, en el caso de los notarios, tampoco. Vengo con otro tema. ¿Qué tiempo me queda, Francis? No, 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 dale, dale, hermano. Tengo otro tema que es el tema político, porque hoy el PLD está diciéndole a este país que nosotros estamos atrasados porque la Junta rechazó el voto manual, el escrutinio y el conteo, el voto y el escrutinio, de manera manual que aquí siempre se ha hecho. Creo que el PLD es el partido menos autorizado, el menos autorizado para hablar de ese tema, porque primero tuvo una convención plagada de dimes y directas y una división en el 2020. Y segundo, aquí se costó al Estado Dominicano más de 4 mil millones de pesos, unas elecciones fallidas con ese voto electrónico, que ni siquiera lo probaron en la Junta. Y aquí no hay un preso, ni nadie pidió disculpas, ni siquiera disculpas pidieron por eso. Más de 4 mil millones que se perdieron ahí, que se pudieron invertir en salud y en educación dominicana en las elecciones de febrero del 2020. Entonces, ¿qué modernidad es que el PLD está hablando, su delegado Danilo Díaz, de que eso le quita el derecho al votante dominicano? O sea, ¿cuánto tiempo de elecciones tenemos? ¿Cuánto tiempo de democracia desde Trujillo? Haciendo elecciones más... Desde Juan Bosch. Entonces, ¿se le ha negado el derecho, la democracia se ha negado todo ese tiempo que no ha habido voto electrónico? Y hay que agregar lo que tú dices, que si realmente ese método de elección que debe de usar o ha debido de usarse en la República Dominicana, precisamente esa persona que tú mencionas fue un actor principal para que ese método de elección esté totalmente desacreditado por las primarias que se celebraron, donde él fue un actor principal con las primarias que se celebraron en el 2019, que pese a que Leónel Fernández le dijo al ex presidente de la Junta Central Electoral lo que tenía que hacer para garantizar que ese sistema se respetara a la democracia, no le hicieron caso. Y finalmente, ya conocemos la historia. No hubo ni siquiera una prueba y entonces no cargaron la boleta. Eso fue lo que se dijo finalmente en la auditoría electrónica que se pagó a una empresa ahí carísimo para ese voto. No hubo una prueba. Entonces, ahora la resolución que emite la Junta ordena varias pruebas para el escaneo y la transmisión que va a ser automática la transmisión de las actas con pruebas en la mañana y a media mañana y el reporte. Y desde que haya un reporte entonces se anula esa transmisión electrónica en esa mesa. Pero aquí estamos jugando un poco parece a lo de Haití que queremos boicotear a un proceso preelectoral ya que el año que viene es de primarias, de preparación, que la Junta no puede inventar logística. Y el PLD viene con este ingrediente luego de estas elecciones que votaron, dicen, 400 mil gente. Ellos entienden que les fue bien ahora, que no hay quejas. Sin embargo, anda un audio por ahí de doña Margarita que sería motivo de un buen análisis de nosotros. ¿Un qué? Un audio que ella mandó a un grupo de colaboradores de ella, de WhatsApp, donde ella dice que va a seguir a pesar de todo, Balavante. de hasta que se compraron votos, digo, no dijo eso, pero... Eso es lo que está en el periódico. Se le sale un sentimiento. Se compraron votos. Le sale un sentimiento. Ella dijo que va a seguir y que su proyecto llegó lejos sin comprar votos. ¡Ay, llévatelo! Y, llévatelo! ¡Ay, llévatelo! ¡Ay, llévatelo! ¡Ahora!